Esto es Charlas de Fútbol y hoy reaccionaremos a los Future Stars de FIFA 21. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Bienvenidos a una nueva reacción. Hacía tiempo que no traíamos esta sección, pero es que han salido unas cartas que a alguien que se llama Julian Arroita le van a hacer explotar la cabeza. Julian, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Lo mejor de todo es que no he visto nada. O sea que todo lo que me pases por aquí por Whatsapp me va a pillar por sorpresa. Explícame un poquito esto de Future Stars. Pues mira, las Future Stars, tengo aquí la definición exacta de las cartas porque siempre nos dicen, no lo habéis explicado bien, pues traigo la definición. Se trata de jóvenes jugadores futuras estrellas que con su proyección actual podrían convertirse en dignos sucesores de Messi o Cristiano Ronaldo. Esto evidentemente, todo muy exagerado, pero son jugadores muy jóvenes, Julian, que les han hecho las cartas de cómo pueden acabar sus carreras. Es decir, imagínate que tú eres una joven estrella, tienes 70 de media, pero la gente dice, hostia, hay un Julian Arroita que va a ser muy bueno. Y en el futuro quizá tenga 85, pues han sacado esas cartas de 85 de media. Y te las voy a pasar porque hay bastantes de la liga también y son interesantes. Así que voy con la primera a ver qué te parece. Ahí lo tienes. Reina, hijo, no padre y no Pepe tampoco, del Borussia Dortmund, sale como mediocentro ofensivo, tiene 90 de ritmo, 89 de tiro, 92 de pase, 91 de regate, 44 de defensa, 81 de físico. A ver, Gio Reina tiene muy buena pinta, pero yo estoy seguro de que no va a llegar a este nivel, segurísimo. Se pasa con físico, se pasa con todas las stats, en realidad. La más adecuada me parece la de defensa, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que sí. Hombre, quizá el ritmo no esté tampoco muy exagerado, porque es un futbolista que yo creo que sí que puede llegar ahí. El tiro sí que lo veo muy, muy, muy alto. O sea, el tiro lo veo excesivamente alto. Pero, bueno, es una de las que más media tiene. O sea, le han hecho una carta digna de Kevin De Bruyne. O sea, la gente de Asports cree que Gio Reina puede llegar al nivel de Kevin De Bruyne. No sé si estamos ahí de acuerdo. Pero te voy a pasar otra de un jugador que también es de esa posición. El señor Harvey Barnes sale como mediocentro ofensivo, jugador del Leicester City. 91 de ritmo, 88 de tiro, 87 de pase, 88 de regate, 49 de defensa, 76 de físico. Parecido, ¿eh, la reina? Pero, madre mía, este tío es una bestia. Este tío es una bestia. 88 de dribbling, 91 de ritmo, 88 de... Tiene buen tiro, tiene buen pase, físicamente está bien. Joder, este tío... ¿Qué va a ser? El próximo mejor jugador inglés de la historia. Aparte a Tebow Bichalton que llega a Barnes. Fíjate que a mí me gusta más Harvey Barnes que Gio Reina. O sea, me parece mejor jugador ahora mismo. Ahora mismo, sí. Pero bueno, le han puesto tres puntos más a Gio Reina. Pero bueno, de esto van estas cartas, Julio. O sea, están todas bastante hinchadas. Ojo a esta, ¿eh? Esta me parece muy interesante y quiero que le eches un vistazo. Porque es nuestro amigo Serginho Dest. 95 de ritmo, 70 de tiro, 85 de pase, 88 de dribbling, 86 de defensa, 85 de físico. No baja de 70 en ninguna estadística, tío. Y 86 en defensa, 86 en defensa es un poquito exagerado, 85 de físico o puede que también. Dribbling tiene, tiene también mucho ritmo, tiene velocidad, es un jugador rapidísimo. Y técnicamente, joder, domina el balón como pocos laterales ahora mismo en Europa. Pero 86 en defensa, bueno, está obviamente hinchadísimo. Creo que es un lateral que tiene proyección para ser top a nivel mundial. A llegar a 88, pues podría ser. Pero hay alguna de las estadísticas que creo que están hinchaditas. Ninguna carta base del juego, o sea, de las que son oro, que no son especiales, que sea lateral, tiene esta media. O sea, sería el mejor lateral del juego con esta media. Sí que es cierto que las, el mejor lateral del juego teniendo en cuenta solo las oro. Sí que es cierto que estas cartas las suenan hinchadas, las especiales. Pero es un poco para que valoremos. Ni Andy Robertson, ni Alfonso Davies, ni Trent Alexander-Arnold. Este es el primero que tiene 88. En fin, vamos con el siguiente, es un lateral también, este es bajito, de media, que es Dalot del Milan Portugais. Un futbolista al que no le vimos su mejor fútbol en el Manchester United, pero que ahora está en el Milan con 88 de ritmo, 68 de tiro, 78 de pase, 85 de regate, 85 de defensa, 84 de físico. No, no, este Dalot, yo estoy convencido que no va a llegar nunca a 85. O tendría, igual hace un temporadón o dos temporadones seguidos en tres o cuatro años que le sitúan en cuanto a uno de los mejores laterales de Europa. Pero luego, o sea, llegaría a eso, a ese pico 85 y luego yo creo que no lo conseguiría mantener. Me parece que también, joder, tiene potencial para ser un lateral top. Y el Manchester United al final tampoco tuvo tantas oportunidades. Pero me parece muy optimista estas estadísticas. Otro lateral, Julian, continuamos en la defensa. Este quizá un poquito más ofensivo, estadísticas parecidas. A ver qué te parece. Rhys James, lo tenemos aquí, 87 de media, 91 de ritmo, 66 de tiro, 83 de pase, 88 de regate, 87 de defensa, 86 de físico. Me raya bastante el 83 de pase. O sea, creo que es algo complicado para él. Y el 86 de físico, ¿eh? Sí. A mí es un lateral que me gusta mucho. Este año me ha encantado. Se ha hecho con el puesto en el Chelsea. Es que, sobre todo teniendo... Hay muchos laterales ingleses que en los últimos años han explotado. Prate de Wan-Bissaka, el propio Rhys James, Alexander Arnold, Kyle Walker. Y creo que solo Alexander Arnold, de todos ellos, ha conseguido ser top mundial. Rhys James creo que va a ser un buen lateral. Ya es un buen lateral, va a ser un muy buen lateral. Pero no creo que llegue a ser top mundial. Sí, ahí estaba la carta de Rhys James. Y vamos ahora con un caramelito. Este te va a gustar mucho, estoy convencido. Que es el señor Soboslay. Aquí le tenemos 93 de ritmo, 89 de tiro, que me parece poco. 89 de tiro, teniendo en cuenta Soboslay. 89 de pase, 93 de regate, 47 de defensa, 78 de físico. ¿Cómo lo ves? Una bestia, ¿no? O sea, el que se pille a este jugador en el juego. A ver, Dominic Soboslay sí que puede llegar a tener a lo largo de su carrera en medio 88. Pero esos atributos en particular que le han puesto, ni por asomo. 93 de ritmo, 93 de ritmo de verdad. O sea, dime algún otro jugador que tenga 93 de ritmo, porque eso no me cuadra. Básica solo está Kylian Mbappé, de esa posición. O sea, que es muy complicado. No, 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 no. Es que no le puedes poner a Soboslay 93 de ritmo. Tiene buen disparo. Tiene mucha calidad técnica. Sabe entrar muy bien hacia adentro, pegarle. Tiene buen último pase. Dribla bien en espacios cortos, pero 93 de ritmo es una bestialidad. No estoy diciendo que sea un tío lento, pero joder, no le puedes poner a la altura de Mbappé. No, es un poquito más bajo que Mbappé, pero aún así. Mira, para que te hagas una idea, Sadio Mané tiene 94 de ritmo. O sea, que ese es un poco cómo está el tema. Pero a mí me parece bien el golpeo. Creo que le han puesto demasiado regate. El pase también lo veo un poquito elevado, pero es un futbolista que realmente puede llegar a 88 de media, por lo que le hemos visto. Vamos a ver si este crees que puede llegar a los 91 que le han puesto, porque te traigo a Eduardo Manostijeras Camavinga. Aquí le tenemos 86 de ritmo, 84 de tiro, 91 de pase, 90 de regate, 87 de defensa, 87 de físico. Este tío es el nuevo Ruth Gullit. Ula, pero lo peor es 84 de tiro. Y es un atributo altísimo. Madre mía, o sea, el que dice... Está chetadísimo, Diego, está chetadísimo. Sí que está muy chetado. Si te das cuenta, es que es lo que dices tú. El atributo peor de todos son los 84 de ritmo, o sea, de tiro. Y es una barbaridad, es una carta que se convertiría... Yo creo que, bueno, se va a convertir en de las más usadas del juego. Además, los franceses se utilizan mucho, porque hay muchos buenos jugadores en muchas grandes ligas y se utiliza bastante. A ver, yo creo que Camavinga va a ser muy buen jugador, pero no va a estar tan equilibrado nunca. O sea, yo no le veo teniendo 87 de físico en la vida, en la vida. Exacto. Y con estos atributos es que puedes jugar con 11 Camavingas y le ganas a cualquiera. O con 10 Camavingas y sin portero. Y ganas igualmente, porque vaya brutalidad. 90 de dribbling, Diego. 90 de dribbling. Bruno Kimaraes, jugador del Olympique de Lyon, que está haciendo un gran año, desde luego. El brasileño, 87 de media, sale como medio centro defensivo, 80 de ritmo, 70 de tiro, 83 de pase, 87 de regate, 90 de defensa, 86 de físico. ¿Qué te parece este señor? Cuando parece un brasileño, tío, yo creo que automáticamente les gusta ponerle como 87 de dribbling, de regate, ¿no? Les gusta ponerle mucho. Que ese sea uno de sus, su segundo atributo más potente, me parece bastante llamativo. Un muevo medio centro defensivo con, en cuanto a físico creo que está bien, ritmo está bien porque tampoco se le ve correr o sprintar tanto como a un extremo. De disparo igual le subiría un poquito y de pase también, de dribbling le bajaría. Y de defensa, bien, lo veo adecuado. Creo que Bruno Kimaraes sí que puede llegar a estos niveles. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador que me gusta bastante y que lo está haciendo muy bien, como te digo, este año en el Olympique de Lyon. Y si te fijas, desde EA vaticinan que el fútbol va a girar mucho hacia lo individual y hacia el regate. Porque el futbolista de todos los que te he enseñado que menos regate tiene es Dalot con 85. O sea, todos tienen más de 85 y de hecho los que se vienen no se van a quedar tampoco cortos. Pero vamos con el siguiente, a ver qué te parece. Este me hace especial ilusión enseñártelo. Porque es el señor Alexander Isaac de mi Real Sociedad. 86 de media, global, 89 de ritmo, 87 de tiro, 73 de pase, 86 de regate, 33 de defensa, 78 de físico. A ver qué dices, eh. Que la media total también, Isaac, la temporada pasada, sí que podías llegar a pensar que tenía proyección para llegar a media 86 a lo largo de su carrera, eh. Pero este año igual se ha frenado un poco, ahora parece que va remontando. 89 de ritmo, lo veo bien, incluso se le puede poner un poquito más, Diego, ojo a lo que te digo. Sí, sí, sí. De hecho es que los tendrá ahora. Sí, sí, a este tío le ves en carrera y muy poquitos jugadores le pueden aguantar esa zancada. 87 de tiro, Diego. Bueno, es un jugador que no tiene miedo a pegarle aunque se quede sin ángulo y que marcó muchos goles así la temporada pasada, pero este año está fallando bastante. Quizá en el futuro llegue a esto, porque es un tío que carga muy rápido la pierna, que es como un globito, si lo estiras así hacia atrás, que lo sueltas muy rápido, pues le pega igual. Pero yo creo que quizá sea demasiado. Sí, yo le bajaría un poquito. 86 de dribbling, le bajarías un poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero también te digo, le subiría un poquito el físico. O sea, es un jugador que es delgadito, es como yo, pero que juega muy bien con su cuerpo y que es súper alto, que gana todas por arriba. Es fuerte, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Y le subiría un poquito el físico, esa sería mi valoración. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Creo que Alex Isak sí que puede llegar a media 86 a lo largo de su carrera. Sí que tiene proyección para conseguirlo. Mira, muy bien, pues me alegra que lo pienses, Julian. Y vamos ahora con el siguiente. Este le conoces tú. Aquí lo tienes, Julian. Lunin con 87 de media. Es portero del Real Madrid, como todo el mundo sabe. 84 de salto, 87 de manos, 84 de saque, 87 de reflejos, 49 de velocidad, 89 de posición. Para mí está un poco hinchado. Para mí también, porque yo no sé si... O sea, el tío tiene proyección para ser top, porque el Mundial Sub-20 que hizo fue brutal. Pero claro, yo no sé la proyección que puede tener un portero que no juega. Ya, ya, es complicado. Yo recuerdo aquel Mundial Sub-20 en el que se hace muy famoso. Que, si no me equivoco, llega a Ucrania a la final contra la Corea del Sur de Kangin Lee. Y él es el guante de oro y demás. Y a partir de ahí ya le ficha el Real Madrid. Pero luego en el Real Valladolid no le va muy bien. Como bien sabes tú, en el Real Oviedo tampoco está muy fino. Y este año, pues ya hemos visto lo que está jugando. No está jugando nada. Entonces le pone 87 de media. Pero bueno, a mí me parece que está un poquito hinchado. Aún así, vamos con el último. A ver qué te parece. Tenemos, si lo menciono bien, a Bergwijn. Jugador del Tottenham que fue fichado el invierno pasado tras la lesión de Harry Kane. Sale como medio izquierdo, que luego se puede usar de extremo. Y tiene 89 de media, 94 de ritmo, 89 de tiro, 85 de pase, 92 de regate, 44 de defensa y 83 de físico. Mamma mía. Bueno, o sea, 94 de ritmo. Yo le pondría hasta 90, pero 94 ya está a nivel Sadio Mané. Sí, 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 es Sadio Mané. 89 de tiro, es decir, que tienes un Sadio Mané ahí arriba, que todo lo que tira lo enchufa. Que da muy buenos pases porque tiene 85. Que se dribla a todo Kiski porque tiene 92. No, no. A mí me parece la más hinchada y dudo que Bergwijn pueda llegar a estas valoraciones. Pero bueno, estos han sido los Future Stars, me apetecía enseñártelos. Y sobre todo, Julien, me apetece que la gente nos deje en comentarios si quieren que hagamos una segunda parte. Porque la semana que viene sale un segundo equipo, valorando si los jugadores que han salido pueden llegar a ese nivel o no. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Diego. Pues vamos a pedirle a la gente 6.000 likes en este vídeo y hacemos la segunda parte. Así que nada, Julien, te voy a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Diego. Y te aseguro una cosa. Desde mi cuenta de Juana Roita voy a ser el primer like. Me alegra que le des desde tu cuenta de Juana Roita y no desde tu cuenta de Guille Gled. Así que dale ahí al like. Y a la gente le voy a pedir que le den también si quieren ver esta segunda parte. Como siempre os podéis suscribir, le podéis dar a like, podéis activar la campanita. Y comentar. Porque en diario de un periodista... Y comentar, y comentar, evidentemente. Que, tío, me has cortado la otra de Quintana. Y comentar porque, evidentemente, queremos ver si opináis que estas cartas llegan a esta media o no. Y, como siempre decimos en diario de un periodista deportivo, el fútbol nunca se acaba. Y, como siempre decimos en diario de un periodista deportivo, el fútbol nunca se acaba.